hola mi gente bienvenidos un día más al canal en el día de hoy tenemos un super vídeo como siempre primero que nada deseo desearle muchas bendiciones a todos nuestros seguidores del canal y a todas las personas que están por suscribirse darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que créanme que no tengo palabras de agradecimiento para para agradecer todo el apoyo que nos están dando en nuestro proyecto y nada mi gente en este vídeo van a disfrutar de una tremenda preparación como siempre así que quédense hasta el final que lo van a disfrutar hacemos una pausa y estamos con ustedes para mostrarles todos los ingredientes y el tipo de plato que vamos a hacer bueno en el día de hoy vamos a hacer un pastel de arroz con carne o también se le conoce como arroz imperial vamos a estar utilizando pimiento rojo mayonesa sal pimienta vamos a utilizar queso queso mozzarella vamos a utilizar este tipo de arroz jazmín que es especial para este tipo de preparación porque es un grano que queda bien 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 para este tipo de preparación vamos a utilizar tomate cherry el vijol pimiento rojo cebolla vamos a utilizar carne de cerdo pechuga de pollo y queso que es hasta el final del vídeo que van a disfrutar de un tremendo vídeo y van a aprender a hacer o a mi forma un pastel de arroz con carne excelente para compartir entre amigos en una reunión familiar como siempre les digo algo algo diferente para hacer en casa y romper la monotonía y como siempre les digo todos estos ingredientes son los que voy a utilizar pero usted es el dueño de su cocina y usted le quita y le pone ingredientes según su gusto acá sólo le damos una idea de cómo hacer las cosas para que si tiene alguna duda mire nuestro vídeo y seguir por él y haga esta sabrosa y deliciosa preparación que les tenemos el día de hoy lo primero que vamos a hacer vamos a sellar nuestra carne nuestro filete de cerdo así completo lo vamos a sellar y vamos a sellar nuestra pechuga de polvo entonces vamos a montar un fondo de cada de cada carne vamos a montar un fondo de cerdo y vamos a montar un fondo de pechuga de polvo para qué para buscar la suavidad y la textura de la carne que estamos buscando para esta preparación recuerde que esto queda tipo un pastel después que estén todos los ingredientes previamente elaborados tenemos que empezar a montar nuestro pastel de carne y arroz entonces vamos a montar un fondo de cada carne y entonces con esa con ese caldo que se enriqueció nuestro nuestra carne vamos entonces a preparar nuestro arroz para tener todo listo para empezar a montar nuestro pastel de carne bueno mi gente después de la pausa estamos aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a echar aceite de oliva en nuestro recipiente que están previamente calentándose de este lado vamos a sellar la carne para montar nuestro fondo para pasar a hacer para poder utilizar ese caldo y hacer nuestro arroz ya doramos la carne doramos los vegetales también ahora vamos a agregar tres tazas de agua en cada en cada recipiente vamos a tapar hasta que esté y con el caldo lo vamos a colar y con ese caldo vamos a hacer nuestro arroz para el pastel de arroz con calma la gracia por la magia de esto que estamos haciendo por eso es que lo estoy grabando todo completo para nunca omitirles ni decirles nada que no es que de estos dos fondos vamos a colarlo y con estos dos fondos vamos a montar nuestro arroz para que para que ese pastel que no se está en el quede con un sabor increíble y créanme que si hacen esta receta desde cero como la estoy haciendo yo creanme que van a disfrutar de una tremenda preparación vamos a darle unos 45 minutos y entonces en breve estamos con ustedes para hacer el segundo paso bueno mi gente después de la pausa ya estamos aquí ya nuestras carnes están listas aquí están miren este es el pollo este es el cerdo y este es el jamón que ya está troceado ahora vamos a pasar a saltear nuestras carnes que es el segundo paso para después que las tenemos salteadas preparar a hacer el arroz con nuestro fondo aquí como ustedes ven aquí a ligue los dos fondos ya están ahí eso tiene un sabor increíble que creanme que el arroz va a quedar supulento ahora el segundo paso vamos a saltear nuestras carnes con las que hicimos en el fondo vamos a agregar aceite de oliva vamos vamos a echar en cada vamos a echar la mitad en cada cada sartén para compartirlo para los dos sellados que vamos a hacer de las de nuestras carnes pues esto va a quedar espectacular estamos sellando nuestras especies para entonces aquí vamos a echar la pasta de ajo aquí esta pasta de ajo la molí la amasaré bien y le agregué un poquito de aceite de oliva que eso le da un toque y una vida al ajo que ustedes no imaginan todo ah un dato importante mi gente recuerden que no le hemos echado sal a nada ahora vamos a agregar sal aquí sal aquí y vamos a agregar sal al arroz pero con medida porque recuerden que vamos a juntar en ese pastel todas estas cosas bueno y aprovecho este momento como siempre para para mandar salud personalizado a suscriptores que son seguidores del canal en esta ocasión le mando un tremendo saludo a iris torres a leonela domenés vivir la vida y mundo de nenucas blog para todas muchas bendiciones que dios me las vendía siempre y nada desearle siempre lo mejor en sus vidas y que mil gracias por todo el apoyo que me están brindando de nuestro proyecto muchas bendiciones y espero que estén disfrutando del vídeo suficientes con eso señor siempre limpiando todo para que esté bien limpio y ahora lo que vamos a hacer es y sellando vamos a agregar un poco de tomate miren como va cogiendo ya color vamos a agregar un toque de nuestro fondo esto le va a dar un tremendo sabor señor está igual vamos a aumentar bueno mi gente ahora vamos a pasar a montar nuestro arroz que es nuestro último paso lo primero que vamos a hacer vamos a agregar aceite de oliva vamos a agregar aceite de oliva y vamos a sellar nuestro arroz vamos a echar unas 4 tazas de este tipo de arroz y lo vamos a ir sellando miren como va quedando nuestro arroz señoras miren esto solo le hemos echado aceite de oliva ahora acá vamos a incorporarle todo este fondo vamos a agregarle la salsa señoras miren un puñadito y otro poco más debe ser como una cucharada y medio lo que pasa que ya lo tengo como medio con el puño pero es una cucharada grande sopera y medio vamos a ir tapando hacemos una pausa y cuando esté el arroz estamos con ustedes bueno mi gente después de la pausa estamos aquí miren así quedó nuestro arroz aquí tenemos el pollo salteado por aquí tenemos nuestra carne de cerdo salteado jamón vamos a empezar a montar nuestro pastel de carnes ya y vamos emparejando y le damos la vuelta para que todo quede bien parejito vamos a incorporar la primera capa que va a ser nuestro pollo miren así va quedando, ahora vamos a emparejar vamos a agregar otra capa de arroz así va quedando, miren que belleza señores, miren esto ahora vamos a pasar a echar mayonesa aquí estoy usando esta mayonesa que es de aceite de oliva que fue la mayonesa más natural que encontré en el mercado que fui y créanme que es 100% natural, no tiene azúcar no contiene casi grasa, no contiene calorías carbohidratos solo 1% y créanme que para esto está especial ahora vamos a pasar a echarle el ché bueno y quiero aprovechar este momento para anunciarle que desde esta plataforma estaremos colaborando con otro canal esta persona es un gran amigo de la casa es de Ciego de Ávila, de la ciudad de Morón su nombre es Osdiel una persona súper humilde y respetuosa que le alegra el corazón a muchas familias con el tremendo trabajo que hace su canal de YouTube se llama Osdiel te invita los invito a seguirlo él hace una labor súper bella y humana en la cual mediante la ayuda de personas él le puede alegrar la vida a familias que ahora mismo en Cuba viven en situaciones súper difíciles y créanme que cuando visiten su canal verán todo el trabajo humano que hace acá les voy a dejar en un banner toda su información para que lo busquen y se le unan al canal y a Osdiel le mando un tremendo saludo a él, a su esposa y a sus niños para agregar el jamón para agregarle a el último vaso este jamón que estoy usando es un jamón tipo ahumado que lo compré en el mercado me gusta ese tipo de jamón porque es un jamón seco que no suelta agua y para la preparación le da un toque salvaje es un toque así como ahumado con jícoli con la madera jícoli y créanme que es espectacular ya una vez que tenemos nuestro jamón vamos a pasar a la última capa vamos a ponerle el queso final aquí estoy usando el queso cheddar tipo ahumado que es espectacular para este tipo de preparación créanme que queda súper increíble y le da un sabor es igual ahumado con madera jícoli bueno señores vamos a hacer una pausa y ya nos vamos a llevar al horno que lo tenemos precalentado a 400 grados Fahrenheit por unos 15 minutos bueno mi gente después de la pausa ya estamos aquí y se van a sorprender con el resultado de nuestra preparación como les anticipé al principio del video miren esto señores que maravilla señores miren esto y así quedó nuestro plato estrella que es el pastel de carnes y arroz señores miren que belleza bueno mi gente así quedó nuestro plato estrella de hoy nuestro pastel de carne y arroz o arroz imperial como se le conoce en Cuba como siempre espero hayan disfrutado del video créanme que fue un video algo trabajoso pero con mucho amor y de corazón se los quise compartir a ustedes que tanto apoyo nos han dado a nuestro canal así que nada señores les deseo muchas bendiciones que pasen a todos una feliz noche y nada hasta otro video en recetas con dos manos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.